Hola, hoy vamos a preparar una antequilla de cacahuete, y para eso, bueno, el mayor trabajo que hemos pasado es pelar cacahuetes tostados sin sal, simplemente cacahuetes con cáscara tostados sin sal. Los hemos pelado, ahora los vamos a introducir en el termomix, y vamos a reclamar 5 minutos, a velocidad 5. Bueno, ya han pasado los 5 minutos, como veis queda super cremosito, y ahora lo vamos a meter en botes. Lo podemos guardar en el frigorífico y dura lo que quiera durar mientras no nos lo comamos, no tiene ningún problema, como veis, solo cacahuete, nada de aditivos, ni nada más. Cogerá más consistencia cuando se enfríe porque por el rozamiento se ha calentado un poquito, y así podremos hacer meriendas saludables y nutritivas. Untado un poquito de pan, un desayuno o una merienda estupenda.